Andrés, Andrés Correa, aquí viene Francia, vienen todos los campeones internacionalistas y olímpicos, sí señora, viene Andrés Jiménez, viene Stromberg también, pero no lo veo, no lo identifico, no, aquí no viene Stromberg, este señor se equivoca, aquí viene Francia, Colombia, Andrés, Daudet, viene Daudet, viene Carlos Alberto Ramírez, Arenda mantiene, no, Francia, Francia, bueno, quién se nos quedó ayer el último, muy bien, primera Francia y pasándolo tal vez Arenda también.